Hola, mi nombre es Afrodita García y mi ponencia en el marco de las 6as Jornadas Científico-Técnicas de la IDEA se titula Fuente de Nutrientes Alternativas para el Cultivo de Microalgas. Dentro del área sustantiva de energía y ambiente, se desarrolla un programa dedicado al estudio de microalgas y cianobacterias en la producción de insumos de interés biotecnológico. ¿Qué es el microalgas? La bioremediación, la captura de dióxido de carbono, el tratamiento de aguas residuales, pudiendo ser aprovechada para eliminar metales pesados y algunos contaminantes emergentes. Actualmente tenemos dos proyectos basados en el potencial que tienen las microalgas como suplemento alimenticio en la formulación de dietas para gallinas ponedoras y peces. En el contexto anteriormente expuesto, cuando decidimos desarrollar un proyecto, seleccionamos una cepa que cumpla con los requerimientos. La misma es escalada y cultivada en un medio comercial que satisfaga todos los requerimientos nutricionales. Y aquí justamente es donde puede ser una limitante para llevar el cultivo a una escala industrial. El crecimiento de estas microalgas depende de muchos factores, entre los cuales se encuentran la disponibilidad de nutrientes específicos. Esto encarece su cultivo. Por tanto, el costo operativo en la producción es elevado, restringiendo así su producción a nivel nacional. Bajo esta condición se requiere una producción a bajo costo. Esto puede lograrse a través de alternativas al medio comercial. Los medios empleados en la dirección de energía y ambiente varían según el origen de la microalga. El medio sarruc es empleado en el cultivo del género artrospira y espirulina. El medio bristol se utiliza para el cultivo de microalgas de agua dulce. Y las de ambiente marino son cultivadas en medio efemedio. Los compuestos empleados para la preparación de dichos medios son de grado reactivo, los cuales son de altos costos. Por tanto, surge la necesidad de buscar medios nutritivos a menor costo, que cuenten con todos los requerimientos nutricionales de las microalgas. Y de esta forma, aumentar la producción comercial, desarrollando un sistema de cultivo económicamente viable. Las condiciones de cultivo deben asemejarse al ambiente natural de la microalga. El mismo debe contener elementos constituyentes como son nitrógeno, fósforo, hierro y algunos elementos traza. El CO2 es la fuente de carbono para el crecimiento de microalgas. Este puede estar presente en el medio como una sal derivada, tal como el bicarbonato de sodio. Pero su reducción e incorporación a la biomasa siempre se produce teniendo como sustrato al CO2 molecular. El nitrógeno es necesario para la formación de ácidos nucleicos y proteínas. Y su fuente es diversa, nitrato, nitrito, urea y amoníaco. El fósforo interviene en la división celular y su fuente puede ser tanto orgánica como inorgánica. Como complemento, a continuación se detallarán algunos ensayos que pueden ponerlos en contexto en cuanto a la diversidad de medios de cultivo alternativos que se han desarrollado para las microalgas y las cianobacterias. En las siguientes tres láminas, en su lado izquierdo, pueden observar la descripción del medio de cultivo comercial y todos los compuestos grado reactivo que se requieren en su elaboración. Seguidamente, expondremos fuentes de nutrientes alternativas para el género artrospira. En el primer ensayo se evaluaron el crecimiento del artrospira platensis mediante alternativas de fertilización orgánica e inorgánica, empleando como control el medio ZARUC y probaron un fertilizante foliar y otro medio a base de orina de ganado vacuno. En su estudio no encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. El siguiente trabajo consistió en investigar la evolución del cultivo de artrospira con medio de cultivo producto de los residuos de anchoveta, encontrándose una densidad celular menor en el medio de cultivo ensayado que en el medio comercial. Un grupo de investigadores venezolanos evaluó la respuesta en el crecimiento y composición bioquímica de artrospira platensis cultivada con diferentes fuentes de nitrógeno, emplearon uria y fue comparada con el medio comercial. Obtuvieron que la biomasa fue menor en el cultivo que contenía uria. Sin embargo, el contenido nutricional de la artrospira no fue afectado. En cuanto a las microalgas marinas, el ensayo donde estudian cultivos semicontinuos de cuatro especies de microalgas con un medio no convencional es interesante debido a que contrastan el medio comercial F. medio Gillard con un medio alternativo hecho a base de un fertilizante con la finalidad de comparar la cantidad y calidad de la biomasa producida, encontrando que la calidad de la biomasa es independiente del medio, pero la producción diaria es inferior con el medio no convencional. Además destacaron que hubo una reducción de costos en la preparación del medio de un 70% en comparación con el medio comercial. Siguiendo el mismo orden de ideas, investigadoras de la Universidad del Zulia realizaron un ensayo donde evaluaron el crecimiento, remoción de nutrientes y materia orgánica de la microalga S. N. Desmus en aguas residuales derivadas de restos de pescadería. Se utilizaron cultivos discontinuos en tanques a cielo abierto con 150 litros de capacidad. Ellos encontraron que no hubo diferencias significativas entre el medio convencional y el medio de agua residual. Y la biomasa tuvo un alto valor como suplemento alimenticio. Estos resultados demostraron que S. N. Desmus puede ser utilizada para el tratamiento de aguas residuales con la producción de una biomasa de valor agregado. De los trabajos anteriormente expuestos, se pueden extraer algunas consideraciones generales. Los fertilizantes inorgánicos son simples y se pueden utilizar como medio alternativo para el cultivo de microalgas. Tienen características como que se disuelven fácilmente, tienen una composición definida y mantienen un pH moderado en el medio. Sin embargo, al ser productos no renovables y con un costo considerable, no ha sido factible cultivar microalgas en altos volúmenes para diferentes aplicaciones, como biofertilizantes y alimento animal. Además, varios países están buscando limitar la utilización de estos químicos con el fin de reducir la huella de carbono y el impacto ambiental. Una alternativa al uso de estos fertilizantes inorgánicos son los subproductos de los sustratos orgánicos de la agroindustria. Lo anteriormente expuesto se logra usando aguas residuales como una alternativa de medio de cultivo de microalgas. Su composición química proporciona una alternativa de fuente de carbono, nitrógeno, fósforo, oligoelementos y otros nutrientes. El crecimiento de las microalgas en el agua residual de la industria alimentaria se ha establecido como una alternativa tecnológica viable. Por lo tanto, la reutilización de estas aguas contribuye en la utilización eficiente de los residuos, generando una biomasa con alto potencial económico. Además, se contribuye con la captura de dióxido de carbono y la producción de oxígeno. Esto, a su vez, permite reducir el impacto ambiental y por ende mejora las evaluaciones ambientales en las diferentes industrias. Para concluir, queremos mostrar nuestras perspectivas. Al lograr desarrollar dentro de la dirección medios de cultivo alternativos, permitiría cultivar las especies de microalgas de interés a una mayor escala, obteniendo un mayor rendimiento a un menor costo. Esto beneficiaría la independencia tecnológica y la reducción del uso de materia prima importada. Además, permitiría la transferencia e intercambio de tecnologías y los enlaces con comunidades productoras, así como también la formación de relevo. Por último, me gustaría presentarles al equipo de Programa 3, el cual está conformado por Eliaira Rodríguez, César Rivera y quien narró para ustedes a Afrodita García. ¡Gracias por tu atención!